y chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español bueno vamos a jugar aquí al aventures a ver qué pasa a ver qué pasa bloom adventure time bueno chicos lo instale en su día y tal en español y es que no sé no sé si he vuelto a jugar a él o no no recuerdo pero bueno vamos a echar vamos a echar alguna partidita vale a ver a ver qué pasa a ver si nos gusta si no nos gusta ver qué ocurre ya os digo que en principio bueno pues no tengo yo mucha historia no sé muy bien de qué va vale el que sabe bien de estas historias es como que yo sé vamos que el tío va a superar super avanzado aquí bueno me suena que hay una princesa chicle y luego está el fin este bueno se acerca muchas cosas de colores pero son blu son muchísimos y no dejan de aparecer ya y que ahora no amigo parece que jake está ahí así con un mando de está ocupado está jugando ya que ha ocupado fin dije ocupado que se cabría al jake los personajes atacan a los blogs de forma automática arrastrados al mapa y déjalos trabajar bueno me encantan los blogs parece que seguirán este camino mira parece que acabamos de empezar los chicos para que acabamos de empezarlos mira si acabamos de empezarlos bueno 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 vamos a ver chicos vamos a ver esto sí me acuerdo que sólo nos dejaba poner uno de cada aquí todo esto hay que llenarlo vale una mejora a ver a ver vamos a pinchar a este y vamos más ligero rápido no sé no sé lo que harán si sienta mi poder bueno 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 le damos otra vez empezar ronda dos chicos ronda dos ya os digo estamos estamos empezando vale estamos empezando bueno sí que sí que veremos algo que venga la próxima oleada venga empezamos ahí que me parece chicos que podría ponerle para que haga inicio de ronda automático no o yo 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 que mira que se me han ido que se me han ido se dirigen a mira me vendría bien una ayudita vale 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 mira ya tenemos el monillo que tenemos el monillo perfecto muy bien chicos pues nada con un monillo ya tenemos aquí max se llama max experto en reventar blues pierdas de vista en la barra de vida de arriba vale 200 te escapen te costarán vidas y as a cero ganan ellos asegurémonos de que no sea así vale bueno chicos vamos a ver parece que nos están enseñando a la demo la introducción o yo que sí yo que sé lo que es esto vale yo que sé lo que es esto de verdad eres un experto apenas entró en calor mira esto a ver a ver largo alcance largo alcance a mí no me gusta ahora puedo atacarles más lejos y no me dejan hacer nada aquí no me dejan pillar cosas mira 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 que se te va parece que era el último por ahora vale nivel completado hoy qué fácil chicos normal ronda 5 vamos a ver monedas 100 gemas 5 poder nuevo poder p 60 bueno yo creo que vamos a empezar a jugar un poquito y puedes venderlo en el menú de mejoras vale 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 y vamos a empezar a jugar un poquito a este juego vale chicos y qué pasa a que que le pasa soy yo práctico mi forma de bloom para la fiesta de cumpleaños debimos los unos atacaron recién más me ayudó a rechazar los momentos que vámonos de una vez tipo de arma instrumento habilidades pero los varios tipos de velocidad de ataque baja personaje nuevo nuevo desbloqueado parece que tiene una guitarra y más más dardos mira habilidades esto vale 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 a ver personajes esto está muy mal los blues se extendieron por toda o parece que pasa algo en el dulce reino apurémonos dulce reino dulces acorralados parece que esta es la princesa chicle no llega un pedido de auxilio del dulce reino si parece que la han metido como si fuese una aislan como una momia no la de pesta en problemas tenemos que ir con ella cuanto antes que como lo sabes aquí tengo una carta que dice fin estoy en problemas debes venir de inmediato bueno siempre y cuando podamos comprar helado en el camino fin ayuda la dulce princesa dulce princesa quien hizo esto quien te ató no te preocupes protege a los dulces ciudadanos bueno parece que vamos a hacer este mapa en normal indica el alcance colócalos a una distancia del camino que les permita alcanzar a los blues vale vale no dejes que los blues lleguen a los dulces ciudadanos sabes que no puedo acercarme y liberarte no concéntrate macho concéntrate estamos tontitos o qué mira a este vamos a ponerlo aquí porque alcanza arriba y abajo y al fin este al fin este vamos a ponerle donde lo ponemos chicos donde le ponemos si es que ocupa ocupa muy poquito bueno vamos a empezar poniendo mejorar un poquito este dardos afilados y vamos a poner vamos a poner vamos a poner para inicio automático que es esto perfecto venga vamos a ponerle inicio automático más afilados todavía y ahora más dardos y que se nos va que se nos va que se nos van bueno a ver a ver chicos 300 si vamos a poner alguno de estos ahora yo creo que se nos va a ir alguno también sí si yo creo que nos merece la pena poner este de 300 oye no pasa nada si se va alguno vale si se va alguno no pasa absolutamente nada bueno espadachín el espadachín 10 rondas son 10 rondas lo que tenemos que jugar extremidades más flexibles más ligero rápido espadachín vamos a empezar con el espadachín más ligero rápido por fin soy libre ah vale vale mira ahora ya nos puede ayudar ella si mira mira ella es ella es como la de pegamento lo que pasa que y aparte de echarle pegamento a los globos también se los carga el grime está y a éste a ver que le hacemos largo alcance más dardos lo que pasa que son 425 lo que cuesta bueno tampoco pasa nada tampoco pasa nada hay más dardos bueno chicos ya sabéis que este juego lo empecé en su día vale lo que pasa que me lo bajé de no sé qué otro sitio vale y no estaba en español y ahora que ya está en español bueno un moab pero como nos vamos a cargar un moab ahora como nos vamos a cargar un moab a vale ya me acuerdo que nos nos permitieron utilizar como una última o algo así no será el fin reintentar a continuar con monedas hora del armamento pesado mira 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 una sola vez y tienen gran impacto ver van desde potenciadores a efectos de pantalla completa suben de nivel le tocamos a esto anda sí sí ya ya me acuerdo ya me acuerdo que que fue eso el poder de los abrazos salvo el dulce reino bueno por lo menos ahora chicos cuando cuando dicen algo y tal me entero no me entero de lo que dicen y de lo que hablan porque vamos monedas 20 p 60 a ver inicio el dedo sobre las mejoras para ver lo que hacen muestras de los blues tengo que encontrar a mi viejo y o y o que demonios es unión el indexador de oleadas de blues puede llegar muchas más blues muy resistentes a o en cualquier momento que venga no tengo a los blues se inflan de forma exponencial y debemos de tenerlos pásame el en chiri dion no lo tenemos la princesa hot dog se lo presto a tan peligro de muerte tenemos que irnos ya a ver dulces acorralados tenemos que pasar está en modo normal las monedas de oro de los cofres para comprar más poderes los poderes más raros son más costosos bueno esta esta tenemos que aguantar hasta la ronda 12 vale hay me suena que esos pequeñines que hay ahí dentro me suena que esos pequeñines nos ayudan y nos ayudan así mira mira este que ha salido aquí que tiene un corazoncito verde hombre otro esos esos nos ayudan y me da que según nos van ayudando se les va quitando el corazón o algo así no sí sí bueno vamos a ver chicos chichi tía ya 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 chichi tía ya 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 bueno vamos a poner este vamos a poner espadachín volébocos sea vermo asesua se apenmo asesua volébocos sea pezmo a destrozo de moab ah pues esta de 500 tiene buena pinta es destrozo de moab joder chichi tía ya 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 voy a poner a la princesa a la princesa chicle que es bueno realmente se llama dulce princesa pero a mí me gusta llamar la princesa chicle vale pues la voy a poner mira mira veis como si se le iban quitando el corazón la voy a poner aquí la voy a poner aquí vale porque está oye es eso que dispara es eso que dispara es la bomba la bomba presencia presencia real familiaridad con armas de fuego bueno pues vamos a empezar por eso no tengo ni idea de lo que hacen eh chicos vamos a mejorar un poquito a éste dardos más afilados y luego más dardos largo alcance no me no me hace mucha historia dardos más afilados más dardos a ver que no he puesto todavía es al perrito este a mira a nivel completado no me ha dado ni tiempo y a ver papá completo los mapas de una ventura para desbloquear un cofre de aventura princesa hot dog ya puede salir a esta es otra princesa mira si es una es un perrito a fin tenía mucho miedo quién es tu camarada adorable soy yo jake creo que habla de mí max sólo hay lugar para un compañero peludo aquí camarada fin de dónde salió ese tipo princesa todavía tienes el link y vidión si estuve sentada sobre él todo este tiempo cuando reventemos los obtendremos orbes de los deseos que otorgan armas únicas y botín épico armas únicas botín épico globo mío y escuchaste compañero hora de subir de nivel tipo de arma mira princesa dulce una pistola habilidades identificar los blues con chicle contra poco año poco daño poco año no poco daño bueno mira más uno de rango parece que hemos subido de rango a flint y a max ya me sé cómo se llama pero para mí va a ser él el tontito el tontito y él ahí no me queda más remedio ha pinchado por ahí mira me da recompensa de aventura el tontito y el monillo porque tiene en mi cara esos pastelitos te lo explicaré en un instante parece que parece que encontraste un orbe de los deseos a guanchu ahí encontré encontramos el primer orbe de los deseos querido botín ahí vamos a ver a ver que hay aquí dentro elige el botín mira tres objetos de botín quiero el helado cálmese siempre hay un pero suelta en tres objetos mi vieja espada no la veo hace unos cinco años y yo creo que sí que vamos a pillar la espada no conservar de verdad quería ese lado antes de regresar tiene la opción de obtener un segundo objeto ahora sí cuesta gemas yo me ocupo a ver no se ha regalado gemas vale nos regala gemas y por narices hay que pillarlo eres el mejor puedo comerlo de camino a casa y ahí no vamos a casa tenemos que eliminar a los dos y necesitamos prepararnos sígueme sígueme a ver personajes usar tu vieja espada ah mira fin fin increíble dp como uso la espada otra vez es fácil mira te mostraré pinchamos en arma pinchamos en la espada info antes de usar un arma puedes ver los atributos y las habilidades especiales aquí adelante usa la espada característica sin propiedades especiales usar te dije que era fácil ok salgamos de nuevo y probemos la con esos bandidos gomosos recuerda los pastelitos con tu cara todos tenemos un objeto especial que usamos para subir de nivel ellos son el tuyo estoy listo prueba esto más un nivel a mira 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 ha subido de nivel ranuras desbloqueadas más un trastos mejoras potenciadas extremidades juramento puño puño más ligero más ligero más rápido y justo en los gloves eso fue genial me siento más ligero rápido y apto tus habilidades de combate aumentan cada vez que alcanzas un nivel de estrellas nuevo estos no son muy fuertes debemos aumentar más de nivel si queremos vencerlo vale pues vale espera es mi turno claro le toca a jake obtener helado como fino tuvo la espada ahora mira pero esta vez no en armas y no en trastos vale 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 a ver qué hace a ver qué hace el helado info esta delicia aumenta la velocidad debe ser el azúcar más eficaz en manos de un conector del helado como jake propiedades en lugar de eso proporciona un potenciador de 3% de velocidad de ataque si se otorga jake vale delicioso me siento con más energía o algo así como si pudiera atacar un 3% más rápido así se habla jake podemos salir ahora si vamos quiere encontrar otro orbe para obtener más helado bueno 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 chicos pues tendremos que empezar a jugar mira nivel 2 fin del personaje fin del calabozo marceline aquí obtener imagino que será gastando dinero no este solo el comienzo ahora debe viajar por todo para erradicar la amenaza de los lunes embarcate la hora de la aventura bueno chicos pues eso quiere decir que que se ha pasado de alguna forma la demo que estaba aquí vale sed de orbes nota del parche no quiero ver yo ninguna nota poderes 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 equipamiento tengo ni idea de lo que hacen estos poderes tengo cero de todo tengo cero de todo bueno chicos no sé pues esto igual merece la pena hacer algún directo para 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 verlo no porque bueno ya veremos ya veremos iremos pasándolo poco a poco vale yo creo que sí que vamos a empezar un poquito a ver a ver este juego vale chicos bueno oye si os gusta el juego queréis que lo pase y todo esto puedes decirlo sé y bueno darle like suscribiros etcétera etcétera venga chicos un fuerte abrazo hasta otra baba el tema no 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 Gracias.